Música Lista la sesión de hoy, estuvo bastante decente, creo yo fueron 16 kilómetros a 5.10 aún con desnivel porque estamos preparando el ultra trail de la primavera, así que bueno, vamos empezando bien este fin de semana Yo sé que aparecen un montón de papeles con líneas y es porque son, en efecto, un montón de papeles con líneas pero dejen que vaya tomando forma, es un nuevo proyecto que se me ocurrió hace como media hora y hoy no tengo nada que hacer no creo terminarlo hoy pero una buena parte va a estar avanzada Música Estuve casi 20 minutos cortando solo esta pieza y faltan muchas así que creo que no voy a grabar todo ese proceso y el próximo clip ya va a ser un poco más de avance espero Lo mal es que yo tengo cuters de precisión en mi casa y fui a la papelería a comprar esta cochinada que se rompió el seguro, entonces estoy trabajando muy lento por ello así creo que es momento de un descanso para pizza Oh, gloriosa pizza y aquí está Elvia ¿Es la primera vez que sales en el vlog? Voy a salir en el vlog Sí, pero es la primera No, bueno, me... O sea, pero como de fondo, pero no como ser humano Ay, como ser humano con su lugar en el vlog Exacto Ah, bienvenido Gracias Ya, vamos a comer Música 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 Así que ahorita voy regresando a la oficina para seguir trabajando en esto Pues ayer traté de progresar lo más que pude en la tarde pero la verdad es que el material no sirve para los tipos de cortes que estoy ocupando hacer así que tuve que comprar otro entonces hoy domingo voy a empezar desde cero pero con un material más fácil de usar y con el que espero progresar más Este es el material que estaba usando el viejo confiable cartón corrugado El problema de este material es que para estas piezas que son más pequeñas y que van a tener más dobleces por la estructura que estoy construyendo pues iba a ser no imposible pero el resultado iba a ser no tan bueno como lo va a ser con este material el papel cascarón que bueno, es mucho más flexible más fácil de cortar más fácil de moldear y entonces este va a ser un material de trabajo tengo que reimprimir estas cosas y cortarlas todas pero espero hoy terminar esto y empezar lo que va a ser el montaje del proyecto que estoy construyendo Prometí que habría progreso hoy ¡Y lo hay! Están todas las piezas cortadas en las partes que van a componer la construcción final y esto lo que se va a convertir es en se va a convertir en una figura tridimensional evidentemente pero eso lo vamos a dejar para el próximo video eso es todo por el video de hoy si no te gustó dale dislike y comenta que no te gustó si te gustó dale like suscríbete si quieres seguir viendo los videos y comparte si te gustó mucho y ya estoy muy cansado por hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!